Mueren tres periodistas en un bombardeo contra su residencia. Esto ocurrió en el Íbano. Vamos a conectar con mi compañero Pablo Abundis con los detalles de esta noticia. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mariano. Mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio. Pues sí, el escalamiento de los conflictos en Medio Oriente ha solidificado a la región como una de las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo. El día de hoy, aproximadamente a las tres de la mañana, un ataque aéreo israelí cobró la vida de tres periodistas. Dos de ellos trabajaban para el medio libanés Al-Mayatín y un tercero, Wissam Qasem, para la difusora de propaganda de Hezbollah, Al-Manar. El director de Al-Mayatín acusó al gobierno israelí de atacar deliberadamente a los periodistas con el fin de evitar la cobertura de su operación militar. Pues, como mencionabas tú en un principio, estos ataques se dieron en un caserío, en pequeñas casas construidas en esta región, en la región de Hezbollah, en donde previo al ataque no se habían registrado ataques ni movimientos militares en la zona y era utilizada por 19 periodistas de seis cadenas distintas, dos de ellas internacionales, Al-Yazira y Sky News, para cubrir la zona del ataque. Después de este ataque, donde murieron tres personas, dejaron otras tres heridas. Los periodistas han evacuado la zona y se han mudado a Mar-Jayun, donde en semanas previas la violencia ha aumentado. Antes del ataque no hubo un aviso de evacuación y no hubo ningún aviso previo. Los periodistas que reportaron la muerte de sus colegas avisan que tuvieron que escuchar los misiles caer a unas casas de ellos y después tuvieron que desafortunadamente sacar a sus compañeros de los escombros. Las autoridades libanesas han condenado el ataque, así como los miembros de la comunidad internacional. La relatora especial sobre la protección de la libertad de expresión de Naciones Unidas, Irene Khan, ha condenado el ataque diciendo que el deliberado asesinato de periodistas es un crimen de guerra. Actualmente han muerto 128 comunicadores desde que empezó la guerra en Gaza.